Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Rosa María? Quiero empezar diciendo que el Ministro de Economía, que fue en agosto del año 2011, a decir que el más breve plazo presentaba el proyecto de ley, se ha demorado casi un año para presentar el proyecto de ley con asesores, con la superintendencia y asesores de la SBS. ¿Cuánto tiempo le van a dar a los afiliados para decidir si se van a comisión por flujo o comisión por saldo? Porque los actuales pueden cambiarse. Sin asesores, como los tiene el Ministro de Economía, que se han demorado un año, como tú dices, es una norma poco fácil, tal vez, de poder... Y esto, pues, a ver, ¿esto lo va a entender quién? Y es más, Rosa María, hay congresistas, bueno, no voy a decir su nombre, pero... ¿No los ha leído? ...fastidiados que, por ejemplo, pedimos corridas a la SBS para ver, a ver, ¿nos va a salir mejor por saldo? Más allá que es inconstitucional, ¿ya? Pero ¿nos va a salir mejor por saldo o no? Nunca nos llegaron las corridas. Y más bien, lo que yo diría es, salvo el exdefensor de los consumidores, Jaime Regado, invita a todos los que votaron a favor en la Comisión Permanente y pregúntale que te expliquen saldo por flujo. Y vas a ver que simplemente levantaron la mano por consigna los llegan a Perú y los del señor Toledo. Y bueno, y también el señor Delgado, ¿no? Por consigna. Claro, claro. Vamos a ver qué tanto ha defendido a los consumidores. Ahora, vamos por poco a poco. El objetivo de venta de este proyecto es loable, es bajar el costo de las comisiones y aumentar el número de afiliados. Teniendo una masa más grande de afiliados, bajan los costos administrativos. Suena económicamente lógico y correcto. Además, la sociedad aspira a que todos los trabajadores tengan una previsión. ¿Para qué? Para que en la vejez, estas personas no tengan que hacer una carga para el Estado. Sino que ellos mismos se hayan hecho su fondo para que no dependan de nadie. Todo esto es muy bonito y está muy bien. Vamos a ver algunas de las provisiones polémicas que hay acá. La primera, supuestamente destinada a bajar el costo de la comisión, es... Con mayor competencia. Primero vamos para cobrar saldo en cuenta, que creo que para la mayoría de la gente eso es lo más grave. Es decir, yo hoy día, corríjame si me equivoco, yo me descuentan de mi sueldo todos los meses, pago la comisión y me olvido la plata. Se lo olvido. Para siempre. Para siempre. O sea, si me quedo sin chamba, ya no me descuentan nada, porque ya pagué para que me la cuiden mi plata. Para que la administren, la cuiden, la inviertan, etc. Hasta que me jubile o hasta que me muera. Perfecto. El sistema de ahora es diferente. El sistema de ahora me dice, no, ya no te voy a cobrar esa vez que tú me das tu plata, no, te voy a cobrar por lo que te va quedando en tu cuenta. Entonces, tú de repente no tienes chamba, no tienes de dónde pagarme. Entonces, como no tienes de dónde pagarme, yo me agarro un pedazo de tu fondo para cobrar mi comisión. Así es. ¿Lo he explicado bien? Totalmente bien. ¿Me han entendido, chicos? Totalmente bien. Ya, bastante bien. Si yo tengo mil soles en mi cuenta, la AFP se cobra a esos mil. Si yo el siguiente mes pongo 100 en febrero, en enero me cobró por mil, ya tengo mil cien en febrero. ¿Por qué me va a cobrar? ¿Por cien? No, por mil cien. Así es. Por lo mismo que me cobró en enero y por los de febrero, sí. Y en marzo yo pongo cien más, tengo mil doscientos. ¿Por qué me va a cobrar? ¿Por los últimos cien? No. ¿Por los mil cien? No, por los mil que pagué en enero, por los mil cien que pagué en febrero y por los mil doscientos que pagué en febrero. Exactamente. Ahora, en el papel va a aparecer una comisión más chiquita. Más pequeña. Claro. Lógico. Si es una comisión similar, pues es un asalto. Un asalto. Va a aparecer mucho más chiquita, entonces, bueno, ha disminuido la comisión. Pero lo que no sabes es que te van a cobrar por saldo en cuenta aún después de que te jubiles. Aún después de que te jubiles. O sea, te jubiles y te siguen cobrando. Mira, en el reglamento, yo escucho a la exdefensora del consumidor, Jaime Regado, diciendo que en el reglamento van a poner algunas cosas para que los afiliados no... Porque ya escucharon, nuestra opinión. Pero cuando tú pagas, como tú bien lo has dicho, en tu sueldo, la comisión, cuando te descuentan tu aporte, tú pagas para siempre. Cuando tú pagas por saldo, no pagas para siempre. Por lo cual, cuando te jubiles, también necesitan administrarte tu fondo si es que tú defines que la AFP mantenga tu administración. Y eso te lo tienen que cobrar. Y te van a seguir cobrando del saldo. Y eso es lo que uno indica. Además, la cosa es hacerla sencilla, pero igual, solo en dos países del mundo que tienen AFP cobran por saldo. En Bolivia, que ni vale la pena compararse, y en México. Donde las AFPs se llaman Afores y son prácticamente sociedades agentes de bolsa que invierten. No tienen ninguna administración más. En Chile, se usaba comisión por saldo hasta el año 87 y se trasladan a comisión por flujo porque le afectaba al afiliado. O sea, en Chile, que se copie el modelo de la licitación, que se copie el modelo de la AFP inicial, etcétera, se trasladan. En el Perú, que lo tenga claro el televidente, sí se paga comisión por saldo. Ahora, hay que decir una cosa también interesante. En el año 90 y... No, en el año 2001-2002 se quiso hacer una reforma de las AFPs para cobrar por saldo. Y las que se opusieron a muerte fueron las AFPs. Ahora, a las AFPs no les parece mal. No, les parece... Es más, hay un estudio... Les parece estupendo. Hay un estudio que yo presenté del BBVA, que tiene todo el derecho, por supuesto. Y si les parece estupendo, sospecha. Para trasladarse. Es que, digamos, esos son los temas políticos. Claro, acá yo creo que ha salido fortalecido la AFP por un lado, perjudicada por otros que también afectan al afiliado. Pero para terminar con saldo, Rosa María, en el Perú existe comisión por saldo. Porque lo que dice el ministro Castilla, que creo que no le ha dado toda la explicación al señor Humala, porque Miguel Castilla desde China decía no la vamos a observar. Yo pensé que eso tenía que decirlo el presidente Humala, no el ministro Castilla. Pero no, es que el 4 de julio, Rosa María, en la comisión permanente, a las 10 de la noche, al caballazo lo aprueban. Yo lo sé. Empujó por el Ministerio de Economía. El 5 de julio, el presidente de las AFPs, Daniel Aguataz, y el ministro Castilla se van a China de viaje con la gira de los empresarios. Qué positivo por otro tema. ¿Por qué tuvieron que correr el 4 de julio si se iban a ir de viaje para recién venir el 16, el 15 y sacarlo el 19? No debieron dejar que esto se debata y sacar algo mejor, pero bueno. Hoy día en el Perú, Rosa María, se cobra comisión por saldo. ¿A qué? Los afiliados tienen el aporte obligatorio, el 10% más la comisión y el seguro, y hay aportes voluntarios. Esos aportes voluntarios a la AFP no le cuesta nada conseguirlos porque tú lo aportas voluntariamente. ¿Y sabes cuánto es la tasa del aporte voluntario que se cobra comisión por saldo? 1.40, 1.50. O sea, eso que va a ser menos de un punto no es verdad. Y algunos señalan que cobrar por saldo es mejor porque la AFP va a querer que tu saldo crezca y así cobra más y tú ganas más. La comisión por saldo que se aplica a los aportes voluntarios, la rentabilidad es por lo menos la mitad de la rentabilidad de los aportes obligatorios que se cobran por misión por flujo. Entonces, por donde lo mires, a nivel internacional y la experiencia peruana te demuestra que el aporte por saldo no alinea intereses. Lo que pasa es que el aporte voluntario es yo decido que la AFP administra bien plata. Entonces, yo le doy, yo decido ahorrar. Ahorra un poco. Es una cuenta de ahorros finalmente. Pero también puede ser previsional. Por eso. Pero puede ser previsional o no. Con fin o sin fin previsional. Pero digamos, tiene la lógica de una cuenta de ahorros. Entonces, ahí yo sí puedo entender que me cobren una comisión por saldo. Pero en lo que va a ser mi fondo, que la constitución además dice que es intangible... Intangible el artículo 12. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Es inconstitucional la norma. Sí, entiendo tu lógica, pero quería explicar que existe comisión por saldo y que no es que hay mayor rentabilidad. Y que no ha bajado comisiones. Y la comisión es alta y la rentabilidad es menor que la otra. El artículo 12 en la constitución establece que los fondos previsionales son intangibles. Entonces, yo no sé si, bueno, se lo tienen claro. El fondo no es la propiedad per se, es sus frutos y es lo que la propiedad genera. Todo eso es la propiedad de la persona. Igual, el fondo es el fondo y la rentabilidad que va generando. La barbaridad que han hecho, fíjate, en el artículo 13 han puesto, porque así lo pusieron en el debate, en el artículo 13, los fondos previsionales son intangibles, salvo lo estipulado en el artículo tanto de esta ley. O sea, ellos creen que esa ley puede modificar la constitución. Esa es la mejor puerta que nos han dado para plantear la acción de inconstitucionalidad que ya la presentó con el grupo fujimorista y que saludo que haya recogido rápidamente la propuesta y que otros probablemente la presentemos o con esa sea suficiente. Sí, con 25% de los congresistas. Probablemente la bancada de ellos es suficiente presentar una, tienen las firmas o presentamos otra pero creo que aquí no vale la pena dividirnos sino recuperar lo que es lo mejor para el afiliado. Ese artículo te deja claramente que esa ley es inconstitucional. Cuando se dieron cuenta le pusieron eso que dice salvo lo que dice el artículo tal de la ley. O sea, eso no lo hace ni un estudiante de primer año de derecho. Eso, bien burdo. Ahora, vamos a la licitación de pensionistas y esto es interesante. Bueno, para terminar con la comisión por saldo ¿esto se va a aplicar a todos? No. A partir de mañana tampoco. Hay un proceso paulatino. Es un proceso que el Banco Central ha dicho que es engorroso que es poco transparente no porque sea transparente en el sentido de entender las cosas. De entender que la gente entienda esto es bien difícil de entender. Es complicado Rosa María porque te repito hay congresistas que miraban y ni se entendía lo que estaban pero aprobaron. Hay otros que decentemente se molestaron y no prefirieron no asistir más porque la SBS no le dio los datos que tenían que dar. Por 8 o 10 años aunque no lo dice la ley van a seguir los nuevos pagando con su aporte una comisión mínima que va a dar la SBS por flujo con una comisión por saldo. O sea, es una mixta. Una mixta. Que puede seguir siendo una doble comisión porque si yo ya le pago para que me administre ¿para qué lo voy a pagar si crece mi saldo? Entonces ellos han tratado de hacer una mixta. no te permite comparar. No te permite comparar. Eso es lo que ha señalado el Banco Central como bien tú lo has dicho. No te permite comparar. Es difícil comparar qué AFP me cobra más barata. Así es. Entonces no sirve. Sin embargo, lo irracional de esto Rosamaría es que cuando pasemos a saldo no va a haber ninguna otra empresa que quiera entrar al mercado porque eso es una barrera de ingresos. Porque una AFP nueva va a tener afiliados nuevos o afiliados que se trasladen que también son nuevos porque no se van a tener su fondo y su fondo va a ser chiquito. Entonces ninguna va a querer entrar para un fondo chiquito porque va a cobrar por saldo. Un tiempo va a ser por flujo y después por saldo. Yo lo he dicho abiertamente. Si quieren que entre un banco que hace tiempo quiere entrar, que entre. Así es. Más competencia mejor. Si pueden entrar cuatro que entren. Pero acá, al ser primero por flujo y pasarlo por saldo es ya, entra tú también y cerramos de una vez la puerta para que nadie más entre. Ahora, esa es la lectura del tema. Ahora, para que según el MEF, digamos, para promover más competencia que entre más gente, lo que van a hacer es licitar a los pensionistas. O sea, a usted que me está viendo lo van a licitar. O sea, usted que es nuevo, jóvenes que se incorporan al sistema. Y comisión por saldo, nosotros que ya estamos afiliados tenemos que decidir. Si no decidimos, pasamos por default a la comisión por saldo. Claro. Pero tienes derecho a decidir y quedarte en la de flujo. Puedes quedarte en la de flujo. Pregúntame si de los cinco millones, dos millones no cotizan y no sabemos dónde están. Claro. ¿Qué van a decidir? Nunca van a decidir. O sea, en diez días, si no respondes, te vas al saldo. ¿En diez días? Ahí la norma te habla de un plazo bien corto. Ahora, por eso repito, si el ministerio, demoró un año con sus asesores, quiero ver cuánto le van a dar para que el ciudadano evalúe y elija. O sea, si le van a poner diez o treinta días, es un abuso. Ese dos millones que hoy día no aporta, ni se va a enterar ni va a poder saber. No, no. Y obviamente, ¿qué va a hacer la AFP? Los pasa por saldo y les comienza a quitar lo que habían aportado. Nosotros en el PPC y yo particularmente con el PPC vamos a armar páginas para que la gente pueda informar. Esto va a ser una desconcertación total. Ok, vamos a... Vamos a la licitación de pensionistas. Esa es una figura que se ha traído de Chile después de mucho debate y mucha controversia en Chile también, que es la idea de ya. Todos los nuevos, por dos años, el Estado los obliga a contratar con una AFP que el Estado elige y hace que estas concursen y liciten su comisión. La que tenga la comisión más baja le damos en paquete todos los afiliados. Esto puede sonar muy bien, pero como la esclavitud la abolió Ramón Castilla, la Constitución establece que el Estado no me puede obligar a pactar. O sea, el Estado no me puede obligar a pactar con una persona con la que yo no quiero pactar. ¿Cómo se salve esta situación? A ver, el modelo chileno, y yo te tengo con absoluta sinceridad, yo no había presentado tanta objeción en relación al esquema porque la propuesta había planteado una salida, porque te voy a explicar cómo funciona el modelo chileno, porque el ministro Castilla no lo ha explicado exactamente. Han presentado como que esto es lo mejor que hay ahorita en Chile. Y no es así. No ha bajado la comisión promedio en el mercado chileno. La FP que ganó la licitación, la primera licitación que se hizo en Chile hace cuatro años, bajó de dos puntos y pico, ganó con 1.8% de comisión. Después de tres años, esa misma FP gana con 0.7, o sea, sigue bajando. Entonces, 0.7 es baratísimo, pero tiene el 3% del mercado. Claro. Hay un 24% que está en una FP que cobra 1.60, otra 20 y tantos. Es decir, el promedio lo ha bajado para la FP que ha capturado el mercado, pero además es la FP menos rentable. Y los chilenos se frearon porque no podían salir. Valgan verdades, la propuesta que llega el Ejecutivo tiene una adicional, que si el promedio de la rentabilidad neta de esta FP que ganaría la licitación es menor, el promedio, perdón, si la rentabilidad neta de la FP que gana la licitación es menor, puedes retirarte. Ah, bueno, sin embargo nosotros planteamos algo diferente. Dijimos, esto se va a demorar un año para armar la licitación y de ahí dos años para ver si funcionó. No, que la SBS nos diga cada cuatro meses cuál es la más barata y que el empleador te lleve a la más barata salvo que el afiliado te diga, no, yo prefiero la más cara porque tengo confianza. Me gusta la confianza. Pero si no, te vas a la más barata y lo que vas a hacer es que cada cuatro meses sí vas a ver una competencia verdadera y el afiliado definiendo si quiere la más barata o no. Eso no se tomó como alternativa. Pero ya hay también voces a nivel constitucional que obviamente el obligarte a contratar con una empresa es... El otro tema que se ha visto con peligro es que la cobranza se va a hacer a través de la SUNAT. Eso preocupa no hoy sino porque en el pasado el Estado ha tenido la tentación de tirarse los fondos y porque la SUNAT no puede desarrollar actividad empresarial sin, digamos, ley expresa y cuando desarrolla una actividad subsidiaria y acá no es subsidiario a pesar de que haya ley expresa y está desarrollando actividad empresarial ¿cómo se salva ese obstáculo constitucional? Nosotros nos opusimos porque además la única experiencia de una administración tributaria metida en un sistema privado de pensiones es la Argentina y es la nefasta de la... Claro, la Argentina se tiró los fondos. Que se ha robado los fondos de los argentinos y que está destrozando a Argentina en general pero bueno, es otro tema. Nosotros no nos gustaba. Sin embargo, ellos señalaron que era, digamos, voluntario pero no tendría porque si es voluntario por último puede ser voluntario como mira, hasta la SAT tú puedes encargar por qué la SUNAT pero podría ser incluso una institución privada. Entonces nosotros creemos que no debería estar y ahí hubo... Yo he escuchado a gente como Pablo que es un extraordinario economista además en la línea de nosotros diciendo que esto ha sido una pelea entre los presidentes no, no ha sido así ha sido que el MEF se cerró y que punto muerto era por saldo no, no querían cerrar cerrados en el tema de saldo cerrados en la participación de SUNAT entonces yo no sé si quien manda si la señora Quispe quiere estar pues en el tema de las AFP porque cerrados en el tema va SUNAT va a comisión por saldo no hay forma de conversar esos temas el otro tema es que van a obligar a los independientes a afiliarse a una AFP por eso digo pues esta es una ley pro AFP porque le regalan un mercado sin el más mínimo esfuerzo del AFP hace dos, tres años en el congreso anterior se quiso hacer una ley de bancarización yo estoy de acuerdo la bancarización formaliza genera economía pero con esfuerzo puede ir a la banca no con una ley que diga señores trabajadores a partir de ahora todos pasan por el banco no un ratito esto es igual porque por lo menos ha debido ser el primer año le cobro el 2% el segundo el 4% no de frente el señor independiente acuérdense el señor Humala y el señor ministro de economía Castilla cuando cobre su sueldo vaya a tener que ir a dejar de 2000 soles sus 400 soles o sus 200 soles a una AFP y mira Rosa María con esto termino la idea lo que el presidente Humala llevó al congreso a través del ministerio de economía era que cualquiera sin edad que te decía eso que un trabajador de 50 años si elegía una ONP iba a ser estafado por el estado porque tú tienes que tener 20 años como mínimo para tener una pensión ¿cómo vas a obligar a un hombre 50 o mujer de 50 faltándole 15 años para jubilarse y irse a la ONP? claro ahí mismo dicen no pero es que él se haga un AFP bueno si vas a escoger un AFP con 50 años para 15 ¿para qué ahorras? para que tengas un fondo que te dé una pensión de 40 soles ese no es el objetivo principal de un sistema previsional por donde quieras pésimo se peleó para que se ponga una edad por lo menos de tal edad para abajo para dar cierto plazo y se quedó con 40 años pero igual deberían que sea ser poderse descontar del pago impuesto a la renta de estos trabajadores tenemos que ir a una pausa Miguel y regresamos con el congresista unos minutos más un par de minutos más pero vamos a la pausa ¿qué pasó? cometen un error un enorme error puede ser más fácil se confiesa a su crimen Richard Gere se enfrentará a una cruel dictadura será fusilado y el costo de la bala se le cobrará a su familia pero soy inocente está en tierra china está sujeto a la ley china justicia roja están destacando señor ¿qué me importa? ¿qué va a hacer? ¿matarme dos veces? hoy a las 9 por Global TV hecho por la gente amigos muy buenas noches y bienvenidos al avance informativo de Global Noticias conozca la historia del adolescente de 16 años que fue campeón nacional de matemática más de 10 veces ocupó primer puesto en examen de la católica sus otros 3 hermanos también son exitosos en los estudios cuatro sujetos se enfrentaron a balazos a un vigilante que intentó frustrar el robo de un mercado en Puente Piedra dos personas fueron detenidas una de ellas tenía 66 años desconocidos intentaron hacer forado en edificio del centro de Lima para robar diversos comercios tras ser descubiertos huyeron dejando sus herramientas recuerde hoy a las 9 en punto de la noche usted no se puede perder nuestro cinema global estaremos presentando Justicia Roja bueno como le decía el congresista Galarreta en la pausa todo esto de acá son las modificaciones a la actual ley entonces para poder no se puede no se puede